Viendo, viendo tráeme aguacero Viendo, viendo tráeme canción Triste está la tierra que cultivo yo como quema el fuego de mi corazón El indio marcha pensando así entre las quebradas El guasamayo suspira desde sus entrañas El guasamayo suspira desde sus entrañas Mis cuatro vacunas Mis siete corderos ¿Dónde iremos a parar? Mi llamita buena Mi vertiente clara ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!